En esta ocasión te voy a dar un tip para que puedas poner este tipo de armellas del tamaño que sea, grandes o chiquitas, fácilmente con el taladro. ¿Por qué? Porque bueno, si vas a poner una o dos, pues es fácil ponerlas con la mano, pero si vas a poner una cantidad ya considerable de armellas, muchas veces ya te lastiman los dedos o es muy tardado. Bueno, entonces vamos a hacer este trabajo mucho más fácil con el taladro. Bueno, el primer tip sería que esta armella es cerrada, esta es abierta, vas a poner esta armella en donde la quieres colocar y vas a agarrar el taladro con un dado, el dado tiene que ser de la medida de la armella para poder apretarlo. Ahí está, si te das cuenta fue muy fácil y rápido. Vamos a poner otra. Ponemos el dado. Y ahí está. Bueno. La siguiente opción es poner esta armella, pero esta es abierta y es más grande que el dado y entonces no entra. Si tienes un dado más grande, pues ocúpalo. Pero si no tienes dado, lo que puedes hacer es, vamos a quitar este dado y ahora lo que vamos a poner es una armella cerrada. Con la armella cerrada la vamos a poner aquí en el taladro. Bueno, aquí está la armella, ya la pusimos y vamos a colocar en su lugar las armellas con la mano primero. Ahí están. Y como estas son abiertas, pues no hay ningún problema, vamos a poder meter esta armella aquí y la apretamos. Ahí está. Ahora vamos a la segunda. Y la apretamos. ¿Sale? Bueno. Otra opción sería que en caso de que no tengas otra armella o no tengas un dado, lo que puedes ocupar es una llave Allen. Esta también la vas a poner en el taladro. Y vamos a retirar las armellas que pusimos hace rato. Esto es un poquito más trabajoso porque está abierto y se te puede zafar en un momento dado, pero también funciona si lo haces despacio. Ahí está. Obviamente funciona mucho mejor en la armella que está cerrada porque aquí no hay pierde de que se te salga la llave. Ahí está. Bueno. De igual manera, pues te sirve el dado y te sirve la armella para retirar las otras dos. Espero que te sirva este tip para tus proyectos, para facilitarte la vida un poquito. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias.